Este es un vídeo para informaros sobre cómo acceder a la plataforma de Misterian, la plataforma online, y cómo desenvolvernos en ella. Para ello, seguís el link que os hemos enviado al email o podéis entrar aquí en misterianformaciononline.com y en esta página que veis, en esta parte, aquí donde está el cuadro rojo, podéis acceder también a ella. Desde aquí, pulsamos y accedemos a la página. La página va a ser esta. Muy posiblemente, igual como va a ser la primera vez que accedáis vosotros, no vais a ver esto. Sin embargo, tendréis un botón de acceder y lo que sí veréis es esto, donde el nombre de usuario y la contraseña la habréis recibido por email. En mi caso, la voy a poner, nombre, la contraseña, y podré acceder. Y en este caso estamos en la plataforma de Misterian, la plataforma online. Que básicamente tiene esta apariencia cuando, una apariencia muy similar a la que estáis viendo aquí, cuando la primera vez que accedáis. En este caso, básicamente, hay varias partes. Por un lado está esta columna que es básicamente el menú que nos encontramos, que lo podemos esconder o dejar visible. Tenemos una línea de tiempo donde se nos indica los diferentes trabajos que tenemos para cada día. Hemos creado ya varios trabajos para varios días sucesivos. Y luego tenemos aquí, tendremos aquí la cantidad de alumnos que estén conectados. Este apartado no lo utilizamos. Y el de calendario donde vamos a ver qué aspectos para próximos días, qué eventos próximos para próximos días están preparados. Ahora mismo, ahí está el viernes. Ahora en breve os seguiremos llenando para los siguientes días. Y aquí son las actividades que vais a poder acceder cada día. Cada una de estas actividades se va a abrir una en cada día. O sea, no podemos acceder a la actividad de Respect a Retra Franklin porque eso va a ocurrir el domingo día 22. Mientras que estamos, es accesible la del día 21. En cualquier caso, podéis hacer clic en esa o, preferible, aquí. En este caso tenéis varios. Son dos. La mayoría de los alumnos de Miserian van a estar apuntados aquí en el curso online Miserian mientras que los alumnos de sonido estarán aquí. Ahora sí, podemos acceder aquí, por lo tanto. Y nos vamos a encontrar aquí. Básicamente nos encontramos lo mismo que antes. Nos encontramos listado de una forma doble, ya sea aquí, como veis, o aquí. Es exactamente lo mismo. Repito, podemos esconder esta columna gris. La podemos esconder desde aquí. Si la queréis tener acceso visible. Si pincháramos aquí, voy a hacerlo. Volvemos otra vez al inicio. Es muy fácil de navegar. Vuelvo aquí. Y desde aquí voy a hacer clic en un ejercicio que está para otro día. Por ejemplo, en este. Y si le doy clic, pues me dice que este cuestionario no estará disponible hasta el lunes. Por lo tanto, hasta el lunes no lo podemos hacer. ¿Vale? Nos queremos guiar, en este caso, con respecto a los diferentes ejercicios por cada día. Hoy tenemos disponible el ejercicio del tema Animal Inseed de Cranberries. Hago clic sobre él. Y, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar el ejercicio. El ejercicio, todavía no hemos accedido a él. Vemos que ahí tenemos el tema. En mi caso, he accedido varias veces. Por lo tanto, aquí me da las calificaciones que he obtenido. Otras veces que lo he intentado. Y en mi caso voy a reintentar. En vuestro caso no pondré a reintentar porque sea la primera vez que entréis. Entramos en el ejercicio y vamos a ver básicamente cómo se distribuyen. Bueno, pues aquí tenemos seis preguntas. Aquí las tenéis, seis preguntas, seis páginas, cada una de ellas con una pregunta, con respecto a este tema. Lo que se trata es que escuchéis, que percibáis, que identifiquéis a veces, incluso, y por supuesto, un instrumento que no sea el vuestro. En este caso, la primera pregunta es qué tipo de guitarra es la que suena en la intro de la canción. Yo le doy play. Y está sonando la canción, no sé si llegáis a oírlo, de Cranberries Animalist. Y me está preguntando qué tipo de guitarra hay en la intro. Le voy a decir ukelele. Muy posiblemente se ha equivocado, pero no os voy a dar la respuesta. Le doy siguiente. Me voy a la segunda pregunta. Aquí me indica ya que ya he respondido a la primera pregunta. No sé si bien o mal, tengo que llegar hasta el final para identificar si es bien o mal, pero en cualquier caso la he respondido. Podría saltar a la pregunta seis si quisiéramos. Podría saltar a la pregunta seis, a hacer clic. Entonces me identificaría que la uno y la seis la tengo ya respondida y me faltan el resto. En cualquier caso, estamos en la pregunta dos. Y en este caso, con la entrada del estribillo, en el 057 aparece un instrumento de percusión. ¿Cuál es? Tenemos que oír, tenemos que identificar, tenemos que escuchar, identificar. Le damos play. Empezamos a oír la canción. Veo aquí el display de tiempo. Y bueno, igual quiero escuchar toda la canción o me puedo oír hasta el minuto, un poquito antes. Hasta aquí. Y aquí estoy oyendo el estribillo de la canción en el 057 y aparece un instrumento de percusión. ¿Cuál es? Pues hay que responderlo. Voy a decir triángulo. No sé si entiendo que la respuesta es correcta según lo que yo aprecio. Posiblemente igual no lo es. No lo vamos a decir. Siguiente página. Ya tengo dos respuestas hechas, ¿vale? Me quedan otras seis, otras cuatro preguntas por responder. ¿Qué instrumento suena en el estribillo más allá de la voz? Claro, aquí la pregunta es ¿cuál es el estribillo? Lo tengo que identificar. Y posiblemente para responder esta pregunta tenga que oírlo varias veces porque aquí las preguntas, las respuestas son bastante cercanas, pero no iguales. Entonces lo tengo que escuchar varias veces focalizando mi escucha para identificar si es esta opción o cualquiera de ellas. Voy a decirles esta. Continúo. Siguiente página. ¿Cuántos acordes tiene la estrofa? Aquí la pregunta es casi doble. ¿Cuál es la estrofa y cuántos acordes tiene, verdad? Claro, eso ya lo sabemos. Entonces me voy a la estrofa, le doy play y escucho la cantidad de acordes que tiene. Y respondo cinco. No sé si es adecuado o no. Siguiente página. Ya tengo cuatro ahora mismo. Voy a tener cuatro preguntas respondidas. ¿En qué minuto entra por primera vez la guitarra eléctrica? Pues me tengo que escuchar el tema desde un principio. Nuestra idea es que escuchéis, que escuchéis, que escuchéis. ¿Vale? Pues le doy play y a ver dónde encuentro yo que... ¿Veis ahí que está el cursor? Vamos buscando y hemos identificado que ha sido en cualquiera de estos puntos. Pues igual aquí, no lo sabemos. Hemos percibido que era ahí. Ya tengo cinco preguntas respondidas. Me falta una más. ¿Dónde definirías el sonido de guitarra? ¿Cómo definirás el sonido de guitarra en el solo de la canción? Tengo que identificar el solo. Irme al solo. He identificado que hay un solo en la canción, por cierto. Pues claro, tenemos que ser capaces de identificar eso. Y en este caso responder a esta pregunta. ¿La guitarra? ¿Qué tipo de sonido tiene? Pues le voy a decir que es distorsionado y con mucho efecto. Si es que fuera así. Y termino. Con esto voy a acabar las seis preguntas que tiene este ejercicio. Aquí me lo indica y pues me dice eso, que las seis preguntas las ha respondido. Y una de dos. Puedo volver al intento si es que creo que lo he hecho bastante mal. O puedo enviarlo al servidor y el servidor me va a decir ahora, me va a preguntar, me dice que es enviarlo y todo y terminar. Sí. Terminar esta opción porque en cualquier caso podremos, siempre podremos volver a hacerlo. Bien, y en este caso pues nos dice que de las seis preguntas, dos he acertado, ok, y tres pues me he equivocado, ¿no? Y de hecho la primera pregunta es en la que me he equivocado, me lo indica aquí y veo aquí, aquí tengo la respuesta. Tengo la respuesta y me dice que no, que no era un ukelele lo que suena en la intro de la canción. Es una guitarra acústica. Bueno, ya tenéis una pregunta respondida. Y con eso el resto. Si me vengo aquí abajo, puedo darle finalizar la revisión y me hubiera vuelto a la página. En este caso ya he hecho cinco veces el ejercicio con estos resultados, estas calificaciones. Incluso si quiero, lo puedo reintentar. Todas las preguntas, todos los temas que vais a oír, los podéis reintentar las veces que queráis. Siempre nos vamos a quedar con la calificación más alta. Y con eso pues vamos a poder percibir, escuchar, identificar y comprobar que nuestras respuestas son correctas o no. Ok. Nos volvemos al inicio de la plataforma. La plataforma, hacemos, hemos hecho clic aquí y ya está. Por hoy, fácil, rápido. Bueno, hay que escuchar unas cuantas veces los temas. Algunas preguntas son más difíciles, otras más fáciles. Para mañana tenemos el tema Respect y Aretha Flanking. Gracias. Esperamos que sea de vuestra utilidad.